Hola, para preparar este pollo con anacardos comenzaremos cortando el pollo en cuadrados. Para ello primero lo cortamos en tiras y después en el otro sentido acabamos de cortar para hacer cuadrados. Al pollo cortado le añadimos un poco de sal y de pimienta. Cortaremos algo menos de la mitad de un pimiento rojo y un pimiento verde y lo trocearemos también en cuadrados. También trocearemos en cuadraditos una cebolla, para ello la cortamos primero en unas cuatro partes y después igualmente vamos cortando en cuatro partes en los diferentes sentidos. Pelaremos un trozo de jengibre y después lo rallaremos. Si no encontráis jengibre fresco pues podéis utilizar un bote de especias. En un wok añadimos un poco de aceite y dejamos que caliente. Cuando esté caliente añadimos los trozos de pollo. El fuego va a estar siempre a tope y lo tenemos que estar removiendo constantemente. Y en unos cinco minutos lo tendremos listo y lo podemos retirar. volvemos a añadir un poco de aceite en el wok y añadimos la cebolla, el pimiento y un poco de sal. Removemos constantemente durante unos cuatro minutos. Entonces añadimos de nuevo el pollo. Y yo aquí he puesto los anacardos, pero la verdad es que habría que añadirlos al final. Un poco de salsa de soja. Y el jengibre rallado. Lo estaremos removiendo durante unos dos minutos y ya lo tenemos listo. Como dije antes, lo ideal sería añadir ahora los anacardos para que quede más crujiente. Y si lo pensáis llevar en un tupper para llevar al trabajo, pues mejor añadir los anacardos el día que lo vayáis a comer. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la siguiente! eigen? aika tais trastorno tu y 15 Y y 2 Understand 15 16